Buenas tardes mi gente, bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy vamos a hacer algo especial Esta es una fecha para mi que va a marcar un evento muy importante en mi vida A partir de hoy Bueno, sigan viendo para que puedan descubrir que es lo que va a pasar hoy Aquí está Maki, Maki ven acá Ven acá, toma Déjame ver, esta es de agua muñeco Vamos ahora a darle una lavadita al motor Todavía la gente no sabe que es lo que vamos a hacer hoy Loco, ¿tú la vas bien? Te voy a contratar para que me laves ¿Cómo que no? Ya hola, vamos Viste el viejo Viejo, ¿qué usted piensa que hay muchacho? El muchacho Parece hembra Hola, ¿qué tú piensas que hay muchacho? Team boy, yo soy un varón Sí ¿A ti no te voy a preguntar? El tío lo tiene Mujeres ¿Qué tú piensas que es? Niña ¿Tú eres qué? Me lo soñé Team girl La prima Y tú, Vangelis Niña Team girl Bueno, bien Eso está bien, positivo Y usted, organizadora La única que nos tiene engañado a todos Esa que está ahí, Nika La única ¿Usted quién es? Lampranco La abuela ¿Y qué usted piensa que es? Ese varón Ok Team girl Team girl Pero tristemente yo creo que es varón Pero para ustedes está bien Porque es lo que ustedes quieren Pero queremos niña Somos team niña Ok, aquí llegó el fotógrafo El amigo mío ¿Qué usted piensa que hay muchacho? Bueno, ni idea No velo rito Dale para acá, ven, sube No te confías, dale, ven ¿Y tú, Romeric? Team girl Claro Yo desde el principio dije que era team girl Pero mis expectativas es un niño No tengo ningún inconveniente que venga niña Pero para algo estamos haciendo esto Porque cada quien da su opinión Y ponte donde tú quieras, ven Pon la que tú quieras aquí Ahí, pon la mochila, ahí, donde tú quieras, loco Siéntate como en tu casa, loco Llegó la patrona Mamá, ¿qué usted piensa que va a ser? Mira la hija Varón No, mamá, usted me dijo hembra, vea Hay una contradicción aquí Usted me dijo que la quería hembra Yo la quisiera hembra, pero va a ser varón El color de broche es mío Ya Yo dije que quisiera hembra ¿Qué piensa? Hembra Varón ¿Qué tú hiciste? Varón Papi me preguntó lo mismo Papi de tarea entonces ¿Y tú qué piensas que va a ser? Varón ¿Segura? Hola Alejandra Ok Jorge, ¿qué tú piensas que va a ser? Varón Ok Jorge, ¿qué tú piensas que va a ser? Hembra o varón Hebra Ok Jeremy Ah, ya tú me dijiste, disculpa mi amigo Ella es la tía, señores Y varón Varón ¿Y ustedes? Ay, ya Hembra Hembra Y usted, ya usted me dijo Que lo de dónde Viste, mira qué varón Anda con una cosa de Ah, mira, ya está hembra Con una cosa de hembra Señores, se está poniendo bueno el ambiente aquí Se está poniendo muy chulo el ambiente Miren eso Y aquí están, señores Los motores Claro, ¿cómo van a faltar los motores? Hay un evento de Manuel Ortiz Eso es imposible, señores Eso es imposible Maité Mi fiel amigo ¿Tú crees que es varón o hembra? Yo quiero una amiguita ¿Tú quieres una niña o un niño? No sabes Mami ¿Tú quieres una niña para jugar? Sí Ah, una amiguita ¿Y tú también? Sí, Maité que dice que es varón Para ser varón, bueno Ah, yo no sé Yo le quisiera hembra Pero en realidad para mí que es varón ¿Qué usted piensa que va a hacer, muchacho? Bueno, ya Yo que... Sí, sí Yo espero que sea un macho ¿Macho? Ok ¿Dónde está? ¿Qué tú hiciste, hembra o varón? Ah, yo no sé ¿Y tú qué hiciste cuando me hiciste? No, no Pero tú tienes que saber lo que hiciste ¿Y tú? Aprovechando Yo iba a ser Rebeca Yo iba a ser hembra ¿Era Rebeca? Me dijo mami Mami me dijo a mi mamá ¿Y tú te ibas a llamar Rebeca? Yo hice varón ¿Tú quisiste? Ah, sí, está bien ¿Qué tú piensas que va a hacer? Y pensó para mí, para mí, para mí Para la familia Tiene que ser varón Tiene que ser varón ¿Quién va a manejar eso? Es el tío No, tú vas a ver que yo la pongo a manejar a ella Si sale... Te va a regalar un buggy si es varón Yo sé Oye, mamá Aquí llegó la prima Hola ¿Qué van a decir? ¿Tú sabes? ¿Qué tío yo soy? Tú le dije que hizo, no? ¿Qué tío? ¿Qué hizo? Yo soy teen girl Ok Yo quiero que sea una niña Para peinarla ¿Y para ti, qué tú quieres? Para mí, nada Suficiente ya ¿Y tú qué quieres? Ven Que tú eres teen qué? Teen boy Teen boy Teen boy Bueno, teen niña Bueno, está bien ahí Interesante ¿Qué va a ser? Hembra 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 Ah, no es un video que me pongo a grabar un par de cosas Así que cualquier cosa Yo no estoy acostumbrado a hablar en cámara Pero no, vamos a ver si está pasando por aquí Aquí estamos haciendo los preparativos para la revelación No sé exactamente como profesionales Pero Ahí llegan el papá Papá es aquel ¿Están motivándonos, señores? Aquí ya cambiamos de flow Estamos en ambiente padre Miren, miren, miren qué flow Estamos en ambiente papá Con el bobito Y el chapa Para representar a las niñas también Aquí está la madre ¿Qué usted piensa? Y el hijo Y el hermano mayor Varón Y Maki es teen girl Déjame Ok, bobito Te voy a poner la ropa ahora Este es el Maki Ah, el va a ser bien Oh, el teen girl Miren la facha que tiene La fachero Niña Niña Yo no puedo decirlo Porque ya sabe Ya sabe Es niña o es niño No puedo ver mi gente Es que sabe Esa es peligrosa ¿Y usted qué va a hacer? Niña Niña ¿Y tú? Dile niño ¿Hembra o varón? Varón Varón ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo pienso que va a ser un varón Ok Yo te la vengo Ya duro yo la traigo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Allá, izquierda, tómalos allá, izquierda. ¡Acelera, acelera, acelera! Vamos a dar la puesta que va a ver. El mío sepillo va a llevar, el camino de puesta toda la que tiene. ¿Eh? Eso es tuve. Mantente siempre en dirección. Y luego te voy a poner ahí, te voy a ubicar. Frente de YPC está. Aquí lo que están planificando es el trayectoria para meter los motores en la puesta. ¿Cábenlo crees ahí? Ah, el lado del puesta. Bueno, señor, aquí le estamos explicando a... a el padre de Katherine y a mi papá cuál es la temática. Inicial que se va a utilizar para... hacer una... para abrir el evento. Para abrir. Ahí estamos. ¡Ay, cuidado con la milagrosa! Entonces... Entonces... desde luego va a venir el rapto rojo es mío. Ese es el que va a detonar todo. Ese es el que va a saber qué es lo que va a pasar. Esto no es nada más ustedes lo saben. El chelito. El chelito que está aquí. El chelito. No sé, ahora no sé. ¿Y usted qué es? El chelito. 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 Así que... El chelito está por allá. El chelito. Aquí está Juan Jesús Franco metiendo manos señores con los contribuyentes. Aquí tenemos a todas las familias de parte de mi esposa, amigas, esta es amiga de Cato. Aquí tenemos un saludito, ustedes van para youtube, dime que se suscriban. Yo estoy suscrita, suscríbanse. ¿Qué tal la prima? Rosemarie, Kachel. Aquí estamos nuevamente. Los troncos, los troncos. Bienvenidos señores, bienvenidos al canal de youtube, bienvenidos a mi evento. Ya salieron. Bueno señores, ya vamos a empezar, entonces estén atentos, esto va a ser muy emocionante. Hembra. ¿Y usted qué piensa que va a ser? Marón. ¿Por qué? Porque quisiera que le ponga en la pelota. ¿Y usted qué piensa que va a ser? Esperamos que sea un maroncito, que es lo que va a panela. ¿Y usted qué piensa que va a ser? Estamos esperando el machito, de la familia. Demos gracias a Dios por la llegada de que es una realidad ya por fe, de que es teniendo que los niños van a ser para la gloria y la honra de Dios. Amén. Y vamos a pedir por su salud desde ya. Así que vamos a encinar nuestros rostros. Música ¡Sigue! ¡Sigue! Señores, la gente está... ¡Un niño! ¡Un niño! ¡Un niño! Está inquieta por saber... ¡Sigue! 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 ¡Ven! ¡Vamos a ver! ¿Quién está ahí? Maki le dice... Como hermano mayor prometo cuidarte y comernos los juguetes juntos y cuando hagamos travesuras ¡Nadie delata a nadie! ¡Un aplauso para la llave! ¡Aquí es que viene! ¡De verdad, verdad! ¡Aquí está, así que está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, sí! ¡Mira! ¿Para atrás? ¡Mira, para atrás! Señor, ¿que será eso eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Con un cambio! ¡Para atrás! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se siente? Estoy contento porque quería varón. Nació varón. ¡Vamos! Tíralo para allá. Se va a caer arriba. ¡Ao! ¡Mira! Un beso Un beso